Raúl, ¿has recibido algún tipo de confirmación de que el libro está bien, es el mensaje que se quería realizar? Muchas veces personas con el mismo o con parecida situación a la tuya reciben en algún momento el beneplácito de quienes tenían intención de que esto salga a la luz, ¿no? La confirmación ha sido en forma indirecta, ¿qué quiero decir con esto? Yo termino de escribir este libro, o sea, estaba hecho en hoja de máquina, computadora, yo no tenía ni idea de qué es lo que hay que hacer para editar un libro, ¿no es cierto? La parte de registrar, ¿estás hablando? No, no, no registrarlo porque no está registrado todavía, no, no está registrado, lo tengo que hacer eso, por eso hice en trámite, estoy en eso, pero, porque tampoco me preocupa mucho, o sea, lo que me interesa es que se difunda el concepto, ¿no es cierto? Y como no hay un propósito económico detrás de todo esto, entonces si mañana viene Mario y lo agarra y dice, este libro es mío, pero lo publica respetando lo que dice, y bueno, que Mario se haga cargo de la parte que le corresponde, pero lo importante es que llegue a otro, ¿no? Si no, evidentemente vamos a tratar de que llegue este. Claro, lo que te quiero decir, quiero contestar a tu pregunta, la confirmación me ha llegado a través de los distintos personajes que se han ido cruzando en mi camino y que han sido colaboradores para que esto se materialice, como te decía recién, yo no tenía ni la más pálida idea de los trámites que hay que hacer o los pasos que hay que seguir para que un libro tome forma, ¿no es cierto? Como te dije, mi formación académica no tiene nada que ver con esto, nunca escribí nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el tema? O sea, tiene que haber, hay muchos personajes que participan para que esto tome forma, llegue a esto, de hojas sueltas que tenía yo, llegar a esto, hay un montón de cosas. En una oportunidad en Bahía Blanca, yo soy de allá, voy a visitar a mi familia, conozco ciertas personas, empiezo a hablar de que había escrito un libro y me dice alguien de los que estaban allí, y vos tenés algún problema que nosotros te lo editemos, ¿cómo? Dije yo, no, dice, mirá que nosotros nos dedicamos a editar libros. Se llama la huella, la huella, se llama, digo, mirá que yo no tengo un peso para hacer esto, no, yo no te pregunté, digamos, cuánto te vamos a, no te dije cuánto te vamos a volar, nosotros queremos colaborar con tu trabajo, ¿no es cierto? Editándotelo, me parece maravilloso, le digo, perfecto. Bueno, entonces ellos tomaron la posta de editarlo, tomaron el libro y empezaron a darle forma, ¿no es cierto?, de libro. Dice Raúl, para este libro hace falta una capa. Sí, sí, si tenés alguna idea, mirá, digo, tengo alguna idea, digo, pero no sé, digo, mirá, yo me imagino un grupo de personas, digo, como la humanidad, donde haya gente pensando, otros hablando, otros distraídos, y un camino que nos conduzca hacia la luz, hacia la perfección, ¿no es cierto?, donde por ahí van a ver alguno, bueno, dice, vamos a ver a un muchacho que se dedica a cómo es hacer tapas de libro. Ah, bueno, bárbaro, fui y le conté mi historia, ¿no es cierto? En paralelo me dicen, bueno, hace falta una foto tuya también que esté en la contratapa. Digo, bueno, no sé, ustedes dirán, sí, vamos a ir, hay un muchacho que es fotógrafo profesional, que también trabajan, bueno, todos ellos colaboraron y no cobraron un centavo, nada cobraron, nada. Toda gente de Bahía Blanca la que cobraron. Toda gente de Bahía Blanca, exactamente. Entonces, por un lado, La Huella hizo la edición, y además hizo la primera, porque aparte, yo tengo muchas faltas de ortografía, soy, digamos, escribiendo, no, no, no. Sí, un corrector de... Bueno, pero, entonces, La Huella, la editorial, hicieron una corrección. Un corrector de estilo, creo que le llaman. Claro, y dice, pero acá falta, me dicen los chicos de La Huella, me dicen, pero acá hace falta el visto bueno final de alguien que sepa de letras. Entonces apareció la directora de un colegio secundario de Bahía Blanca, que es profesora de castellano, y que fue la que dio un último vistazo. ¿Lo modificó mucho ella? No, no, no. O sea, lo que ella fue, digamos, hacer algunas correcciones, ¿no es cierto?, de puntos, coma, etc., que ella después me lo mandaron para que yo lo vuelva a leer, ¿no es cierto?, porque por allí puede cambiar el sentido alguna frase, ¿no es cierto?, pero estuvo perfecto. Y lo notable, o sea, vos fijate cómo se fueron dando, fueron apareciendo personajes que colaboraron para que esto se materialice. Entonces, para mí esa fue una gran revelación. Y todo se fue andando en el momento oportuno. Y cuando me llega la corrección final a mis manos, y que yo tenía que haber visto bueno, ¿no es cierto?, que no se había alterado ninguna frase, etc., o sea, ningún sentido, le pregunto a los chicos de la huella, decime esta señora profesora de castellano, que ella es una mujer directora de escuela, ¿no es cierto?, le digo, ¿tiene algún vínculo con el mundo esotérico? Le digo, no, ninguno. Le digo, ¿y qué dijo cuando leyó esto? Le digo, porque debe pensar que este tipo que escribió esto está totalmente loco, porque, o sea, hay cosas que son, realmente nos pone a pensar, ¿no es cierto?, porque hay cosas muy profundas. Y me dice la chica de la huella, me dice, mira, dice que está sorprendida y fascinada, porque dice que esto le ha traído las respuestas a su vida que siempre estuvo esperando. Es más, está tan encantada que cuando vengas a Bahía Blanca te quiere conocer. ¿Y la conociste? La conocí, por supuesto, sí, sí, fue un encuentro hermosísimo. Para alguien que está, de alguna manera, haciendo sus primeros pasos en el mundo espiritual, ¿no es cierto?, para ella fue una gran revelación, o sea, ella pudo a través del libro, mientras trabajaba haciendo su trabajo, ¿no es cierto?, consustanciarse con fundamentos, principios e ideas, filosofías, que a ella le aclararon un montón de cosas en su vida, que luego, personalmente, también, me volvió a preguntar otra cosa y ampliamos. Pero fue una cosa fantástica. Para mí eso fue una gran revelación. Y por último, otra revelación, cuando ya teníamos el libro listo para imprimir, faltaba el dinero para meterlo en máquina, porque estaba todo listo, o sea, la tapa estaba, la foto con el texto final de la contratapa estaba, no sé, no estaban las correcciones, el libro ya estaba en un CD listo para meter en máquina. Pero faltaba el dinero para hacerlo. Entonces, yo le he ido comentando, en una oportunidad, ¿no es cierto?, aparece un señor acá, conocido, le comento los libros, qué sé yo, bueno, ah, bueno, le comento que, y si, ¿cuándo lo vas a hacer? Y digo, estoy tratando de juntar el dinero para que se lo va. Ah, bueno, bueno, perfecto, ya fue. A los dos, tres días vine de nuevo, porque él estaba parando en la falda en ese momento, y me da un sobre, y dice, toma Raúl, esto es para el libro. Obviamente me daba cuenta que era dinero lo que me estaba dando, ¿no es cierto? Digo, bueno, ¿esto qué es un préstamo? No, no, dice, esto es un regalo que nosotros te hacemos, mi mujer y yo, para que vos, una colaboración, para que vos puedas hacer el libro, para que puedas imprimir el libro. Bueno, te agradezco, yo no tenía ni idea de lo que me había dado, él me daba calor abrir el sobre delante de él y ponerme a contar cuánto me había dejado. Bueno, cuando él se va y abre el sobre, habían mil pesos. Pero una cifra importante, ¿no es cierto? Luego aparecieron otros señores, uno puso cien, otro puso doscientos, yo puse otra parte, y llegó acá hasta el libro. Y fuimos a un sitio, una imprenta en María Blanca, donde nos hicieron los primeros cien libros, que es lo que tenés en tu mano. Que tiene una muy linda gubernación. Sí, sí, me parece un trabajo maravilloso. Y como es, para mí, yo creo que con eso te estoy contestando tu pregunta, porque la revelación se ha ido dando en forma indirecta, a través de seres humanos que fueron apareciendo y que fueron haciendo su aporte, por eso en el último punto del agradecimiento, que está acá en la primera hoja, ¿no es cierto? Dice a todos aquellos que colaboraron, ¿no es cierto?, para que esta obra llegue sus manos. Porque realmente fueron muchos los que colaboraron, ¿no es cierto? Así que para mí esa fue una gran revelación. Fue una gran revelación. Sí, absolutamente. Y Raúl, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿De quién es la autoría de esto? ¿Son seres de acá, son seres de afuera? No, no, son seres, o sea, nosotros, digamos, yo en el libro lo identifico, hay cuatro planos fundamentales, ¿no es cierto? Uno es el plano tridimensional en el cual nosotros nos movemos, es el plano físico. Que nosotros somos una partecita de todo la... O sea, el planeta Tierra está formado fundamentalmente... O sea, el planeta Tierra como cosa general, ¿no es cierto?, está formado por cuatro planos, digamos, que están en distintas dimensiones, ¿no es cierto? Uno es el plano físico en el cual nosotros nos desenvolvemos. Envolviendo ese plano físico hay planos etéricos, ¿no es cierto?, que a medida que nos alejamos del planeta, ¿no es cierto?, esto es en distancia física, son ocupados por seres de alta vibración, ¿no es cierto?, donde moran santos, ángeles, arcángeles, seres de luz, ¿no es cierto?, y también seres que, digamos, tan próximos a Dios como esa energía universal que envuelve todo lo que existe en el universo, ¿no es cierto? Entonces, el planeta Tierra, a lo que llamamos vulgarmente cielo, y ese cielo es particular de acuerdo a cada planeta, de acuerdo a cada elemento, a cada componente que se envuelve en el universo. Si el cielo de la Tierra no es el mismo el cielo de Marte, ni el cielo de Marte es igual que el cielo de, qué sé yo, de una estrella que está afuera de nuestro sistema solar, ¿no es cierto?, o un planeta que está afuera de nuestro sistema solar, porque eso, cada uno tiene una misión determinada, es decir, cuando surge la creación del universo, cada porción material que está ocupando un espacio, en el espacio, ¿no es cierto?, va a dar redundancia, está acompañado de esa energía, ¿no es cierto?, y tiene un propósito. Lo emergente para nuestra posibilidad es lo que vemos en el plano tridimensional, pero esto es una partecita mínima de todo el resto, porque todo el resto tiene un... o sea, esto es el laboratorio de ensayo, donde todos esos seres que están en otra dimensión están trabajando, ¿no es cierto?, para que acá se materialice ciertos efectos que tienen que ver con el proyecto que está previsto, el cosmos para la Tierra, ¿no es cierto? Ahora bien, eso desde el punto de vista de lo que es la Tierra, pero la Tierra está habitada por seres, por nosotros, que tenemos nuestra alma y que ocupamos un cuerpo físico determinado momento, y también somos visitados por seres que vienen de otros planetas, que vienen a colaborar para que acá se plasme el plan, o sea, el plan que Dios tiene previsto para este lugar, ¿no es cierto?, y vienen y participan de nuestros seres que a lo mejor son más evolucionados que nosotros, tal vez no son seguros, porque si partimos de la base de que nosotros, para poder llegar a la Luna, que es lo más próximo, nos cuesta 7 días, ellos hacen, unen distancias impensadas en tiempos relativamente pequeños, y vienen y entran a nuestro sistema, o sea, a nuestra atmósfera, entran, salen, a veces se hacen visibles, a veces no, es porque evidentemente cuentan con una tecnología que para nosotros no es parte ni de la ciencia ficción, de nuestras películas. Incluso ingresan en los sueños, como en el caso tuyo. Tienen distintas formas de llegar, pueden llegar a través del sueño, yo en este caso mi guía, yo creo que fue un guía que está en otra dimensión, en el plan etérico, porque muchos seres extraterrestres que no visitan, están en plano físico, y son intelectualmente mucho y álmicamente mucho más evolucionados que nosotros, pero se mueven dentro del plano físico, disponen de una tecnología que les permite unir distancias, que para nosotros es totalmente impensado. Nosotros todavía nos movemos en la física newtoniana, y ellos están en la física cuántica, ¿no es cierto?, y mucho más todavía. O sea que los autores serían seres que se encuentran entre nosotros, en otro plano, o visitantes. Para mí entender, porque no lo tengo absolutamente claro, son seres que están velando por la evolución de la humanidad en otra dimensión. O sea, posiblemente sean mi guía astral, o mis guías astrales, ¿no es cierto?, que a través de un mandato, y por tener determinadas características, determinado perfil, he sido elegido para hacer esto. He sido un simple instrumento, ¿no es cierto?, de un mandato que viene de otra dimensión, mucho más lejana y mucho más sutil, ¿no es cierto? Yo no me considero, o sea, soy alguien más que está trabajando por su evolución, ¿no es cierto?, y tengo mis cosas brillantes y mis cosas opacas, oscuras. Como todos, ¿no? Como todos los que estamos en este plano, o sea, todos los que estamos acá, en general, ¿no es cierto?, yo diría que en un 99,9%, somos seres que brillamos en algunos aspectos y somos opacos en otros, porque venimos a hacer nuestro aporte y también que los demás nos aporten a nosotros, ¿no? Así que por eso te digo, eso es mi punto de vista, que yo siento, ¿no? Y Raúl, ¿tiene que ver que usted haya venido a Capilla del Monte también por una circunstancia, casi siempre todos los que vienen a vivir, a morar en esta ciudad, vienen atraídos por algo que no es material, por algo que tiene que ver con causalidades, con sincronicidades. ¿Tiene que ver un poco la ciudad con lo que a usted le pasó, cree usted, y con esa idea mitológica, ¿no?, de que existe una ciudad intreterrena, acá cerca del cerro? Bueno, yo te cuento, tendríamos que retrotar un poquitito a mi niñez. Cuando yo tenía 10 años, fui llevado a un templo espiritista, fui con mis padres, porque había una tía que era medio en un templo espiritista, y me llevaron, ¿no es cierto?, y yo estuve en el templo espiritista hasta los 39, 40 años, haciendo distinta tipo de actividades, es decir, el espiritismo para mí fue una muy buena enseñanza, yo aprendí muchísimas cosas, ¿no es cierto?, no es casualidad, o sea, cada uno viene con un mandato álmico, ¿no es cierto?, mi familia, ninguno se quedó en el templo espiritista, todos se fueron, y yo me quedé, y yo tenía 10 años, primero me llevaban y cuando yo pude decidir por mi cuenta, fui yo, por mi cuenta, o sea, y me puse a estudiar y fui participando de prácticas cada vez más profundas y de mayor nivel, pero fue una decisión personal, es decir, el resto de mi familia, para ellos pasaron y se fueron, ¿no es cierto?, en cambio, para mí no, porque yo, para mí había un gran aprendizaje y todo eso, y luego, cuando sentí que la etapa del espiritismo se había concretado, me fui y empecé, en paralelo, pareció una escuela de metafísica en mi vida, y me puse a estudiar metafísica en esa escuela, y allí, en la escuela de metafísica, tenía como tarea, ¿no es cierto?, dentro de las, o tantas que se desarrollaban, a hacer un viaje a Capilla del Monte, por supuesto tengo que aclarar que esa época yo vivía en Maya Blanca, ¿no? ¿Qué año fue eso, Raúl? En el año 95, o sea, yo en la escuela metafísica entré por el 92, más o menos, 92, 93, y en el año 95 me toca, como ser miembro de parte de lo del grupo, eran muchas personas, bueno, 14 vinimos con la maestra que teníamos, la instructora, y 13 más, ¿no es cierto?, vinimos a Capilla del Monte a hacer una experiencia, ¿no es cierto?, mística, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que pasaba. Y ahí, yo había escuchado la llena interterrena de Erx, pero siempre, ustedes piensen de que uno tiene una mente racional, ¿no?, y por su formación académica y por su elección, o sea, más allá, inclusive el espiritismo es muy, muy racional, aunque por ahí suene raro, el espiritismo es filosofía, ciencia y religión, ¿qué quiere decir con esto?, que todo se analiza, ¿no es cierto?, o sea, no se afirma algo simplemente por decreto, o sea, cuando había alguien que tomaba un espíritu, por decir algo, y daba un mensaje, se hacía un estudio para determinar si ese mensaje tenía sentido o no, si realmente no era algo que salía de la cabeza del medio, o el pseudo-medium, y bueno, entonces uno, y por otro lado la formación académica, entonces aprendí siempre a discernir, es decir, a evaluar todo lo que tenía en la mano, entonces, bueno, había en el grupo gente que había estado a la otra oportunidad y hablaba, nunca habían estado en la ciudad interterrena, pero hablaba de la ciudad interterrena que otros habían conocido, y esto que lo otro, bueno, perfecto, el tema es que vinimos, 14, ¿no es cierto?, a Capilla del Monte a hacer un trabajo espiritual, fue alrededor de 10 días aproximadamente, acá nos recibió quien más tarde sería mi amigo Miguel, que no se llama Miguel, puedo aclararlo, él era nuestro maestro de ceremonia, entre comillas, el tema es que hicimos muchas cosas, meditaciones, trabajo, trabajas, talleres de silencio, y un montón de cosas sumamente interesantes, que eran reconfortantes, ¿no es cierto?, para el grupo e individualmente, y un día nos dice, bueno, tres hombres y tres mujeres, porque estamos repartidos, más o menos 7 y 7, van a venir conmigo a la ciudad interterrena de Erx, vamos a visitar la ciudad interterrena de Erx, dentro de los tres hombres me dijo a mí, un licenciado en psicología, yo ingeniero, y un chofer de colectivo, que era el que manejaba la combi, nosotros alquilamos una combi en Bahía Blanca, y bueno, como él era el chofer en Bahía Blanca, entonces era el más indicado para manejarla, así que, entonces con... Qué raro que lo hayan elegido, él no vino a perfeccionarse, sí, sí, no era parte del grupo, era parte del grupo, no, no, él, por eso, o sea, el grupo era total, o sea, desde el que manejaba, todos, ¿entendríamos? Era parte de los 14 choferos, exactamente, bueno, entonces, primero fuimos los hombres, ¿no es cierto?, en el auto de mi amigo Miguel, ¿no es cierto?, tenía un Fiat 128 en su momento, ¿de noche o de día? De noche, fuimos de noche, claro, como las viejas encuentros de Don Ángel Cristo, exactamente, exactamente, como cuando estaba Don Ángel, llegamos a entrar a los terrones, bajó Miguel, hizo una invocación, abrió la tranquera, ¿no es cierto?, y cruzó el auto, volvió a cerrar, y puso primero al 128, arrancó para los terrones, ¿vos conocés los terrones? viste que hay más o menos unos 3 kilómetros, desde la tranquera, donde está la barrera hoy día, hasta arriba, ¿no? y hay que hacer un camino serpenteado, era una noche de luna, noche plena, ¿no es cierto?, lo que sí les puedo decir, que él arrancó, puso primera, puso segunda, pisó el acelerador, y empezó a mantrar, y en un momento dado, empezaba, soltaba el volante, yo estaba sentado detrás de él, y a mí me daba la sensación, o sea, íbamos entrando, con los brazos en alto, y el auto iba copiando el camino, yo veía los precipicios, los costados, ¿no es cierto?, porque era de luna, en una noche con luna, acá nos pegamos un paro, morimos todos, ¿viste? bueno, y yo te digo, me daba la sensación de que estaba con los ojos cerrados, de a momento, ¿no es cierto?, y digo, bueno, padre, si me llegó el momento, bueno, que sea la tu voluntad, ¿viste?, que se yo, ¿viste?, uno en ese momento era totalmente inédito para mí, encima el camino, es muy, muy, al auto mío le costó mucho, bueno, vos imagínate, yo nunca había estado en ese lugar, yo veía los precipicios, no sé, la pendiente, y este que soltaba el volante, y íbamos entrando, ¿viste?, con las manos en alto, ¿no es cierto?, y yo lo miraba así de costado, ¿viste?, y me daba la sensación de que de a momento iba con los ojos cerrados, yo digo, bueno, no sé lo que irá a pasar acá, ¿viste?, bueno, la realidad es que minutos después estábamos arriba, y ya me relajé más tranquilo, ¿no es cierto?, entonces, por supuesto, todo en un absoluto silencio, o sea, acá nadie decía nada, lo único que yo era lo que iba del auto, nada más, y los mantras de este amigo, ¿no es cierto?, bueno, llegamos al radio, bajamos del auto, ¿no es cierto?, y él empezó a caminar, nosotros por detrás, nosotros los tres, habremos caminado, no sé, 100 metros, 150 metros, y en un momento dado nos dice, dense vuelta, giramos la cabeza así, en 90 grados, y en el valle, ¿no es cierto?, que se ve desde los terrones, había una ciudad, y vos me decís, ¿qué, qué, qué, qué característica tenía?, digo, vos imaginate que te parás en la parte alta de cualquier ciudad, y ves la gris del alumbrado público, bueno, vos veías eso, es decir, veías las luces alineadas, ¿no es cierto?, como que era una ciudad, lo primero que pensé, esto es una ciudad vecina, un pueblo vecino, ¿por qué yo no conocía el lugar?, ¿será Prudelé, que dije yo, no sé, ¿viste?, o será la ciudad entreterránea, ¿por qué él no nos decía nada?, no sé, él lo único que nos dijo, dense vuelta, nada más, lo único que nos dijo, y nosotros nos dimos vuelta y vimos eso, en silencio total, ¿no es cierto?, entonces claro, otra vez, mi inferior izquierdo, mi inferior derecho, no, pero esta debe ser la ciudad, no sea un pueblo vecino esto, no, debe ser la ciudad, si vinimos hasta acá, debe ser la ciudad entreterránea de Erz, me llamaba la atención el color de las luces, que eran un color rojo-anaranjado, y que no hacía resplandor, me entendés, como una luz fría, y estaban alineadas, ¿no es cierto?, bueno, en un momento dado, después de estar un rato mirando eso, vamos a acercarnos un poco más, y nos acercamos un poco más, estaba un más cerca, y seguía moviendo la luz, y seguía con, mi duda, ¿no es cierto?, esto es un pueblo vecino, no, debe ser la ciudad entreterránea, perdóname Raúl, el lugar es donde ahora se recuerda con un, con un cristal de cuarzo, de espalda es ese cuarzo, en el valle, ahí está la ciudad, ahí estaba, bueno, entonces, por tercera vez, mejor dicho, por segunda vez nos dice, vamos a seguir avanzando, había, en el medio está bien, como una especie de montaña, que de alguna manera interfería, ¿no es cierto?, la vista total del panorama, entonces, nos corrimos, y ahí si no hubo, lo que empecé a ver, de a partir de ese momento, no me dejó ninguna duda, de que estaba viendo algo, que era extraordinario, que no tenía absolutamente nada que ver, con lo que yo conocía, y ¿qué es lo que veo?, un gran hueco en el piso, por la distancia, me daba la sensación de tener aproximadamente, unos 100 metros de diámetro, un agujero en el piso, y de donde de abajo salía luz, o sea, vos veías en la noche, ¿no es cierto?, ese orificio, y salía luz rojiza, medio rojiza, que iluminaba, ¿no es cierto?, y marcaba perfectamente el contorno, y si esto fuera poco, como dicen los que venden las cosas en los colectivos, ¿no es cierto?, habían luces, naves, o seres, como quieras llamar, que entraban y salían permanentemente, salían de adentro, ¿no es cierto?, se paraban aproximadamente a una distancia, de un metro, metro y medio, dos metros aproximadamente, y eran esferas luminosas, rojo, rojo-anaranjado, y se perdían en el espacio, a gran velocidad, y como habían que salían, habían que entraban también, o sea, venían del espacio a gran velocidad, ¿no es cierto?, se paraban a una cierta distancia, y entraban, eso era permanente, la media hora, 20 minutos, o 40 minutos, que estuvimos así, fue permanente eso, entrar y salir, entrar y salir, salían, se paraban, se perdían, venían otros, se paraban y volvían a entrar, eso a un costado, de donde estaba la grilla esa, que yo había visto primeramente, estuvimos un, no sé, 15, 20 minutos, media hora, y mirando eso, donde uno, estaba en éxtasis, porque realmente, era algo totalmente, extraordinario, realmente, no respondía, a nada conocido, ni que te hayan contado, ni que hayas visto, ni de película, ni nada, era totalmente inédito, en un momento dado, de ese hueco, que veíamos, salen siete, luces, naves, entidades, personajes, o como queramos llamarlo, y se alinean, en forma perpendicular, a como estábamos nosotros, es decir, se adelantan, no es cierto, con respecto a ese sitio, y se alinean, siete, entonces, mi amigo Miguel, nos dice a los tres, dice, fíjense con cuál se identifica, entonces, yo empecé a mirar, de izquierda a derecha, y me detuve, en la anteúltima, del lado derecho, en el instante, que yo centralizo, mi observación, la elijo a esa, esa luz se multiplicó por diez, es como que sintió, que yo me estaba identificando con esa, bueno, te imaginas lo que fue, era algo más, que me terminaba de asombrar, como hasta, como hasta esos momentos, luego de un rato más, nos dice Miguel, vamos a aprender regreso, antes de eso, y ahí me sale la mente de ingeniero, triangulé, es decir, busqué puntos de referencia, no es cierto, de las cosas que yo veía, no es cierto, en la noche, para identificar el lugar, porque al otro le digo, y lo de día, yo ese sitio, entonces, yo quería ver de día, lo que estaba viendo en esos momentos, entonces, montaña acá, montaña allá, tuc tuc, tiré más o menos, unas líneas imaginarias, como para encontrar, la intersección de esas líneas, y ubicar el lugar, donde yo estuve viendo eso, bueno, perfecto, cuando estábamos llegando, cerca de él, llegando al auto, caminando, volviendo para regreso, nos preguntó Miguel, a cada uno de nosotros, con cuál luz, nos habíamos identificado, entonces, uno dijo una, otro dijo otra, y a cada uno le da una respuesta, cuando me tocó a mí, por último término, le digo, yo me identifico, con la anteúltima del lado derecho, me dice Miguel, ese es Saruma, me dice, y Saruma te dice, que a partir de ahora, tu vida, va a ser una descristalización permanente, dice, a partir de ahora, nada va a ser igual en tu vida, y todas las cosas, que te van a ir pasando, van a ser nuevas, vas a vivir una permanente improvisación, porque digamos, una descristalización permanente, 15 años, 16 años después, tengo que decirle, que fue una absoluta verdad, que hoy en día, al principio, me costó mucho asumirlo, porque por mi concepción académica, y además, uno tiende a cristalizarse, es decir, moverse siempre con cosas conocidas, ¿no es cierto? A partir de ese momento, mi vida fue un cambio, un antes y un después, y bueno, como referencia, llegué a Bahía Blanca, cambié de trabajo, y un montón de cosas más, que me pasaban, y fue una, o sea, me tuve que adaptar, a mi nueva vida, donde las cosas, hasta que terminaste de vivir acá, y a partir de ahí, es como que, nació en mí, una necesidad de venir a vivir, de venir a vivir, claro, en el año, eso fue en el año 95, por último, digamos, y que fue, digamos, la consolidación, de la necesidad, de venir a vivir acá, en el año 97, por supuesto, a partir de ahí, todo rato libre que tenía, era ir a capilla, es decir, vacaciones, fin de semana largo, en esa época, no había fin de semana largo, pero cuando había, era ir a capilla, semana santa, había que ir a capilla, era siempre a capilla, porque acá, era como que yo encontraba mi lugar, ¿no es cierto?, es decir, acá, si bien no tenías estas experiencias, pero bueno, en síntesis, en la semana santa del 97, dos años después, ¿no es cierto?, acá en el lugar donde estaba mi amigo Miguel, se hacían, se organizaban talleres, durante toda la semana, semana santa, talleres vinculados con cosas espirituales, etc., venían personajes de distintas, especialidades, y desarrollaban tareas, talleres, etc., y el corolario, o sea, o el broche de oro, de esa, de esa semana santa, era que el sábado de la mañana, ascendíamos al Cerro Pajarillo, en peregrinación, y se hacía una peregrinación, todos presentes, que físicamente estaban en condiciones, subían al Cerro Pajarillo, y allí, se hacía toda una meditación, ¿no es cierto?, en la época que los indios Comechingones, ¿no es cierto?, que eran los pueblos originarios de esta zona, ¿no es cierto?, recordemos que los Comechingones ocupaban sur de Santiago, parte de La Rioja, Catamarca, San Luis, y Córdoba, ¿no es cierto?, entonces ellos venían caminando durante meses, los brujos o médicos, como queramos llamarles, caminaban de cada una de las tribus, ¿no es cierto?, durante meses, para encontrarse en la cima del Cerro Pajarillo, porque el Cerro Pajarillo está asociado con la sanación, ¿no es cierto?, y allí hay una piedra, que actualmente existe todavía en la cima del Cerro, que hay un mortero, una piedra grande, que es como una mesa, y en el medio de un mortero, y alrededor de esa piedra se juntaban e intercambiaban sus experiencias, ¿no es cierto?, así, las vivencias que cada uno había tenido, ¿no es cierto?, en su tribu, y intercambiaban experiencias, y aparte transmitían conocimiento, se transmitían conocimiento mutuamente, por lo tanto, por eso mi amigo Miguel lo había elegido, ¿no es cierto?, para que alrededor de esa piedra, que todo aquel que suba al Cerro Pajarillo hoy día la puede ver, ¿no es cierto?, que tiene, como les dije, un mortero en el medio, alrededor de esa se hacía una serie de oraciones, invocaciones, meditaciones, etc., agradecimiento a la Pachamama y demás, como cierre del taller, ¿no es cierto?, que se había hecho en Semana Santa. Bueno, se hacía una especie de fila india, en el descenso, éramos, qué sé yo, hemos llegado a ser casi 200 personas que hemos subido al Cerro Pajarillo, en distintos años, en el año 97, mientras veníamos descendiendo, mi amigo Miguel iba ocupando distintos lugares, al momento estaba en la punta, al momento estaba en el medio, iba a ir charlando, ¿no es cierto?, intercambiando opinión o lo que sea, por ahí estaba en la última parte de la cola, en fin, en un momento dado él iba caminando al lado mío, y en un momento dado, nace de mi corazón, no de mi mente, qué lindo sería venir a vivir aquí, y le digo esto, porque yo, hasta esos momentos, no tenía pensado venir a vivir a Capilla, sí sentía una gran atracción, pero ni remotamente había pasado por mi cabeza venirme a vivir a Capilla, porque yo en Bahía Blanca tenía mi trabajo, toda mi familia de allá, todos mis amigos, toda la parte social mía estaba en Bahía Blanca, toda mi historia está en Bahía Blanca, en consecuencia, nunca me imaginaba, nunca se había cruzado por mi cabeza venirme a vivir a Capilla del Norte, pero cuando Miguel está caminando al lado mío, me surge esa palabra, digo, esas palabras, cuando termino de decirla en mí, surgió un miedo, un susto, porque era algo que yo no había pensado, salió, ¿me entendés? Y Miguel me miró y me dice, mirá, dice, si es de Dios que eso pase, pedilo y se te va a dar, y yo pensé para mis adentro, me reí, mirá que yo voy a dejar todo lo que tengo allá, ¿no es cierto?, por venir a vivir acá, ahí fue mi hemisferio izquierdo, ¿me entendés?, es decir, yo de gerente en una empresa en Bahía Blanca, ¿no es cierto?, tenía una buena situación económica, tenía toda mi historia armada allá, entonces, ¿qué iba a hacer yo en Capilla? O sea, de eso es lo que decía el hemisferio izquierdo, ¿no es cierto? La realidad es que, a partir de ese momento, no los primeros días, pero a partir de ese momento, es como que, fue como una semillita, que la tenés en una maceta y la empezás a regar, el tiempo empezó a pasar, y cada vez era, la necesidad de venir a vivir a Capilla, cada vez era mayor, era como que, a medida que pasaba el tiempo, la necesidad se iba incentivando, ¿no es cierto?, pero claro, tenía una limitación, era el trabajo, yo tenía una familia que vivía de determinada forma, ¿no es cierto?, y yo acá no tenía ningún tipo de actividad laboral, donde yo pudiera desarrollar mi profesión, no hay fábrica, no hay nada, no, claro, ¿qué hago yo?, yo era gerente de una empresa, hacíamos mantenimiento naval, reglábamos barco, te das cuenta, y en la otra parte, trabajar con el petróleo, así que, que me ha tocado trabajar, en lo de distintas alternativas, así que, ¿qué iba a hacer yo acá?, con mi ingeniero mecánico, y entonces, en el año 98, en enero, febrero del 98, yo vengo de vacaciones, porque ya, no había otro lugar en el país, ni en el mundo, que no fuera capilla, me dice mi amigo Miguel, mira Raúl, dice, si estás por abrir una planta de agua mineral, tengo un ingeniero que trabaja en ese grupo, dice, y este, y como es este, y si querés, yo le pregunto, ¿a vos te gustaría?, me encantaría, le digo, si es lo que estoy buscando, quiero algo para, para trabajar, y bueno, perfecto, entonces, mi amigo Miguel le habló al ingeniero, yo lo fui a ver después, y me consiguió una entrevista, con uno de los dueños, o principales del grupo, que eran los dueños del agua mineral, del agua mineral San Salvador, que es lo que se iba a abrir, bueno, fui, a partir de ahí, empecé una relación con esta gente, le gustó mi propuesta, y a fines del 98, me contrataron para poner mancha del agua mineral San Salvador, y acá estoy en capilla, y a partir de ahí, después pasaron muchas otras cosas, que es otro tema, ¿no es cierto?, pero eso fue toda la historia, cómo surge, ¿no es cierto?, cómo yo vine a capilla del monte, y ahora de esto hay dos lecturas, ¿no es cierto?, una lectura es lo que se fue dando en el plano tridimensional, y es lo que yo les conté, la otra lectura es que, según dicen, todos somos, tenemos este, en otras existencias, hemos sido indios comechingones, comechingones, ¿no es cierto?, y es como que en este fin de tiempo, ¿no es cierto?, y comienzo un nuevo tiempo, ¿no es cierto?, todos hemos sido llamados, para venir a ocupar este lugar, que en otro momento hemos ocupado, los indios comechingones, eran seres muy especiales, que no se sabe exactamente, de dónde vienen, ¿no es cierto?, y eran atípicos, de lo que eran el resto, para empezar eran barbados, o sea, tenían barba, cosa, que los otros no tenían barba, y además dicen que tenía mucha vinculación, con todo lo esotérico, con todo lo que tiene que ver con Erx, porque Erx, no es un invento de ahora, Erx existe desde que existe planeta, ¿no es cierto?, es una cosa que está desde tiempos inmemoriales, presente y cumpliendo su trabajo, hay una versión que dice que los, algunos de los residentes de Erx, son los remanentes de, de como es de la Atlántida, de la ciudad Atlántida, de la ciudad perdida, aquella que por consecuencia de, digamos, del mal uso de su libre albedrío, los atlantes generaron condiciones para que se autodestruyeran, ¿no es cierto?, por el grado de corrupción, y el desarrollo tecnológico por un lado, y el grado de corrupción que vivían, ¿no es cierto?, se autodestruyeron, ¿no?, bueno, los remanentes, aquellos que estaban en un nivel, álmico superior, fueron rescatados, y están, son los sobrevivientes, o los descendientes de aquellos, ¿no es cierto?, después hay otros seres, que están en otra, que son energía pura, y también están los extraterrestres, que están vinculados con, por eso se ven, por eso es el fenómeno ovni, acá en Capilla del Monte, ¿no es cierto?, es decir, la ciudad interterránea de Erz, que quiere decir, encuentros de remanente del cosmos hidral, tiene que ver, porque también tenemos visitas permanentes, de seres de otros lugares, que están colaborando, con el desarrollo de la humanidad, ¿no?, así que más o menos, esa es la cita, y se celebra, Gracias por ver el video.